Señor, ayuda a tu siervo, ayuda a tu siervo, ayúdalo, Señor. Señor, en los momentos difíciles, yo sé que tú estás conmigo, Señor. Señor, ayuda a tu siervo, ayuda a tu siervo, ayúdalo, Señor. Señor, ayuda a tu siervo, ayuda a tu siervo, ayúdalo, Dios. En momentos de lucha, en momentos de pruebas, cuando la gente se olvide, ayúdalo, Dios. En momentos de lucha, en momentos de pruebas, cuando la gente se olvide. Ayúdalo, Señor. Señor, no temas ni desmayes, el Señor está contigo, amado pastor. Señor, ayuda a tu siervo, ayúdalo, Dios. Señor, ayuda a tu siervo, ayúdalo, Dios. Dios, en momentos de lucha, en momentos de pruebas, cuando la gente se olvide. Ayúdalo, Dios, ayúdalo, Dios. Ayúdalo, Dios. Ayúdalo, Dios. Yo sé que siempre has estado a su lado Yo sé que siempre has estado a su lado ¡Aleluya! ¡Vive Dios para siempre!